Hoy tenemos Barcelona, la reseña que hará que amen las obras en dos de una mesa. Hola a todos, ella es la ingeniera Isma, y él es el constructor Javi, o obrero, o peón, peón pero sin gases, pues nada, que aquí estamos haciendo una obra, Sí, y yo aquí con los planos, porque esto nos está quedando muy bonito, aunque yo creo que tú no te estás cerciorando a los planos que yo tengo aquí, tú los has visto, tú los has mirado, es más o menos igual, mirad, la Sagrada Familia, igual, ¿y dónde está el toque de modernismo? Bueno, señoras y señores, aquí hemos venido porque hemos llegado, y vamos a hacer ahora, ya que estamos aquí nosotros de obra y de historia, pues vamos a hacer una bonita reseña del maravilloso y genial juego de Dani García, gracias por quitarme esto de en medio, esa tartera para el lado, Barcelona, 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 por favor, venga, Barcelona, etcétera, etcétera, Bueno, pues nada, eso, que me venimos a hacer aquí una bonita reseña, Barcelona, la reseña que hará que amen las obras, ¿vale? Como la que estamos aquí nosotros, bueno, espérate, vamos a enseñarlo, que como si no lo sabéis, si este es el primer vídeo que veis, nuestro de Barcelona, que ya tenemos el unboxing y el tutorial, chavales, ¿eh? Que sepáis a aprender a jugar, Barcelona, detalles, detallitos, detallitos, ahí está. Es un juego de Dani García. Y esto es para enfoscar. Editado en español por Maldito Games, y que pueden jugar de 1 a 4 jugadores de más de 14 años y una duración de 60 a 90 minutitos. Que sí, que más o menos cumple, ¿eh? Un pelín más, quizás. A ver, a 2, sí. A más, no lo sé. A 2 se cumple, a más ni idea, nosotros jugamos a 2. Jugamos a 2. Inmensa mayoría. Inmensa minoría, que somos dos. Ya, bueno, venga. Bueno, vámonos, vamos. A ver, dime más o menos como un resumito de cómo se juega esto. Pues a ver, una cosita así muy resumida, porque para eso tenéis el maravilloso tutorial que pondremos abajo el enlace para que lo sigáis, ¿vale? Esto se basa en que somos unos constructores, ¿vale? Tenemos que hacer, tenemos que... Con esta guisa tenéis que ir, ¿eh? Esto es reglamentario. Sí, hombre, esto viene bien incluido en el dentro, viene pañuelito. Todas las películas de Alfredo Landa. Y también el tierto este para enfoscar, ¿vale? Y viene todo preparadito. Sí, sí. Pero bueno. Es un pack. Es un pack. Bueno, una expansión. Bueno, venga, no separiemos más. A lo que íbamos. ¿De qué va el juego? Pues el juego básicamente somos unos constructores. Tenemos que... Bueno, tenemos que construir, ¿vale? Todo el ensanche catalán. Tenemos que permitir que la población salga de dentro de las murallas. Que están ahí todos ahogaditos, todos pegados unos a otros así. Parece un autobús en hora punta. Y bueno, y tenemos que ir haciendo edificaciones. Y tenemos que ir plantando el tranvía por las calles. Haciendo calles. Haciendo callesitas. Haciendo intersecciones. Tenemos que hacer un poquito de todo, ¿vale? Y también tenemos que mantener contentos al señor Ildefonso Serdad. Que fue el que planificó cómo iba a ir el ensanche. Y solo plano. Y nosotros como constructores, pues haremos lo que nos venga en gana. Como todos los constructores. Porque es la pela, es la pela. Y haremos lo posible. Haremos lo posible por mantener contentos a este señor. Que eso nos da más puntitos. Y que al fin y al cabo, como buen Eurogame. El que gana, el que tiene, más puntos. ¿Vale? Tiene una curiosa forma de coger las acciones, ¿vale? Que básicamente es... No sé si... Bueno, más o menos lo veis por aquí. Bueno, más o menos lo veis por aquí. Mejor. Se colocan... ¿Cómo se dice? Personas civiles. Ciudadanos. Ciudadanos. Personas civiles. Personas civiles. Ciudadanos. Pero tú que eres, ¿eh, Nera? Soy otra armada. Ciudadanos se colocan en las intersecciones de las calles, ¿vale? Y aquellas calles en las que estén esos ciudadanos colocados, pues... Las que las cruzan. El cruce de las dos o incluso tres y se pone en la diagonal son las acciones que vas a poder realizar en ese turno, ¿vale? Es un juego que tiene combos por un tubo. Y también es, bueno, una ensalada de puntos porque todo va a punto, ¿vale? Y bueno, no sé qué deciros. Ahora os vamos a contar el resto de las cosas, pero básicamente es la forma de jugar que tiene. Tener un tablero personal en el que irás mejorándolo, irás consiguiendo más puntitos, ya sean inmediatos o puntos a final de la partida. Y no sé, y vamos a hablar ahora un poquito más de nuestro querido Barcelona. A ver. Pues vamos a ver. Vamos a hablar primero del arte y el diseño de este grandioso juego. A ver. A ver, cuéntanos tú ahora un poquito. Es que ya yo creo que no es subjetivo, es objetivo. ¿Ustedes habéis visto esta portada tan preciosa? La portada es una chulada. En verdad, Órgito. Es preciosa. Es preciosa. Y luego por dentro, pues más preciosa. Porque, claro, digamos que continúa todo el estilo, todo el diseño, todo ambientado a mitad del siglo XIX, principios del XX. Y todo también con muchísimos toques por todos lados del modernismo. Que te evocan al Parque Güell, te evocan, por supuesto, a Sagradas Familias. Eso, quien conozca Barcelona, es que yo estoy viendo el Paseo de Gracia. Aunque, a ver, en realidad, por lo que me han dicho, a ver, el Paseo de Gracia, al fin y al cabo, es parte del ensanche. Pero bueno, me viene a la cabeza un poco el Paseo de Gracia, me viene a la cabeza de esos banquitos que hay ahí en mitad de la calle que tú te sientas. Es tan bonito y tan precioso. Es una farola preciosa, con muchos adornos. Y luego los asientos son como el Parque Güell, toda base de trocitos de azulejo blanco. Y con líneas muy redondeadas, es muy bonito. Pues me lo evoca, ¿vale? Tiene muchos detallitos, la verdad es que... Los marcadores... Muy bonitos, muy bonitos. Todo con... Tiene mucho detalle y está muy chulo y muy bien... Que no se hace repetitivo, que no se hace empalagoso como otros juegos que hemos visto, como el Tres en Círculo. Que es muy buen juego, pero a nosotros se nos hace empalagoso el arte. Pues eso, nos ha encantado. El arte, pues chapo, muy bueno y... Precioso. Y no sé si el diseñador del artista nos pone el nombre, ¿no? O no lo he visto. Artista Alexander Zawada. Y Susana... Susana... Colacouska. Tú, vaya. De Barcelona capital. Esto es de Arbacetio. Pues la verdad es que te lo han hecho muy bien. Sí. Bueno, y no sé, íbamos a hablar, arte y diseño, vamos a hablar también un poquito de los materiales. Los materiales, pues a ver, son cartón durete, todo, básicamente. Sí, la calidad en general es muy buena, sí. Las fichitas de los ciudadanos son gorditos, bastante gordos. O sea, era un cartón súper gordo. De los ciudadanos precisamente era el cartón doble gordo. Como medio centímetro de ancho, es bastante gordo. Y la verdad es que las calidades están bien. En general, solo hay un detallito que no nos terminó de gustar. Ah, sí, los tableros personales. A lo mejor es que ha sido solamente a nosotros, no da casualidad. A lo mejor ha sido nuestra copia, ¿vale? Pero los tableros han venido con vaos, ¿vale? De manera que cuando, por ejemplo, pones arriba las... Sagradas familias. Exactamente. En el huequito que tienen los tableros personales. Tienen como unas almenas, ¿vale? Y ahí se colocan... En plan castillito. La Sagrada Familia, la ficha o la loseta de Sagrada Familia que vas consiguiendo. Bueno, pues como está... Sí, así, con vaos, pues se te mete por dentro. No queda bien dentro, ¿verdad? Tuvimos que ponerle durante un par de días un montón de libros con peso para que se pudiera poner más o menos lícito. Libro de petete. Uy, no voy a decir enciclopedia. Súper moderno. Enciclopedia espesa. Bueno. No, sí, ha dado resultados. Ha dado resultados y parece que se ha quedado ya lícito, ¿vale? Está bien. Pero de entrada... Con lo demás, vienen bolsitas para tu guarda, todas las cositas clasificadamente. Sí, muy al estilo Maldito Game que meten muchas bolsitas en general y eso está muy bien. Ah, muy bien. Se agradece un montón. Muy de agradecer. Las bolsitas también como de lino para meter los ciudadanos. También está muy curioso. El hecho del tranvía... Ay, el tranvía con la pegatina. Es verdad. Es una monería. O sea, el tranvía de por sí, si no le hubieran puesto pegatina y dices, ¿esto qué es? Pero como le han puesto esa pegatina con tantos detalles, es una monería. Es una monería el tranvía. Está muy simpático. Es una monería. Luego ya lo demás son cubitos de madera, fijitas, redonditas, ya lo demás no tiene así ningún detalle bonito, digamos, de madera. Por eso que en relación el precio y los componentes, la verdad es que está muy bien. Está bien. Está para lo que se vende, para el precio en lo que se vende, lo vuelve a bajar. Es tal y como está la vida. Está lúdica. Sí, está bien. La lúdica y la no lúdica. Es tocarísimo. Está bastante bien, la verdad. En calidad-precio está bastante bien los materiales. Sí, nos ha gustado. La verdad que nos ha parecido bastante bien. Está bastante bien despachado. Y ahora cuéntame qué consideras tú que es lo más mejor de este Barcelona. Vamos a lo mejor del Barcelona. Lo mejor del Barcelona. A ver. Empezando porque es un Eurogain y nos encantan los Eurogain. Seguimos porque teníamos super hype por este juego. Sí, era uno de los dos juegos que más queríamos que llegara este año. Seguimos porque tiene multitud de opciones de conseguir combos. Muchas, muchas, muchas opciones. Es que muchas. Porque tiene tal variedad de acciones que no me acuerdo si eran 11. No las he contado. Oye, AVE levanta. Creo que sí, pero bueno, eso se puede ver aquí atrás. Creo que son como 11, ¿no? A ver, son 3, 5 y 3 y otros 2, 5 y la de la diagonal, pues ya 11. Vamos a poner esto aquí para que lo vea. 11 tipos de acciones fuera parte de la construcción. 12. Pues una docena, ¿vale? Esa docena, entre ellas están unidas. Entre ellas te hacen que hagas otras acciones. Por lo tanto, luego de ahí te puedes saltar a otra. Y puede ser un turno súper fructífero. Tela marinera. Y luego, pues bueno, a mí fuera parte que un juego que sea tan súper colorido me es muy amable de jugar. Me encanta y me invita a jugar. ¿Sabes? Un juego que sea más oscuro y más... Sí, de estilo alegría. De estilo alegría. Claro, este te apetece y dices tú, ostras, qué bonito, venga, a jugarlo. De estilo alegría. Y luego, ¿qué más cositas? Pues bueno, a ver, los edificios estos de... De los edificios públicos. Ah, sí, chulísimo. Qué preciosidad. Qué troquelado más bonito. Qué cosa más bonita es. Me parecen los cuentos estos de cuando éramos chicos. Es que... Me venía a troquelar. Y bueno, y no sé, es que si sigo hablando tú no vas a hablar más nada. Bueno, yo lo que quiero decir es que... A ver, este juego es básicamente, pues, tienes una ensalada de puntos. Puedes puntuar por infinidad de cosas. Al final del juego obtienes un montón de puntos. A lo mejor puedes quedar a la partida 200 y pico a 200 y pico más. O pico menos. Cada vez llevamos como 5 o 6 partidas y cada vez sacamos más puntos. Así que hay un marcador que llega hasta 400. Sí, o sea que podría superarse, supongo. El juego, conforme vas jugando, lo vas optimizando. En realidad eso puede ocurrir con casi cualquier juego. Y cuanto más vas jugando, más te va gustando. Porque vas cogiendo mejor la idea que yo creo que tuvo Dani, ¿no? Después... Que iba a decir que se me ha olvidado. Está bien que, por ejemplo, que te penalices y no haces las construcciones que el arquitecto tenía pensado. Es una forma de hilar el tema, ¿no? Porque normalmente los Eurogays no tienen un tema que diga tú que si le quita el tema se pierde el juego. Tiene eso, tiene razón. Tiene algunas cositas que te hacen unirte un poco al tema, ¿vale? Al sentimiento de ir construyendo el examen. Por eso, y lo único de eso que, no sé, que el juego, pues, poco a poco nos ha ido ganando, creo yo. Poco a poco nos ha ido conquistando. Sí. Empezó, por lo menos conmigo, regular. Pero era eso, era porque es un juego que, bueno, no sé. Que hay que dominar los minijuegos hasta donde te pueden ir llevando. A ver, vamos a decir, la parte buena es que es un juego, a ver, no es tan difícil de jugar, ¿vale? No, a ver, los minijuegos son muy fáciles, como podéis ver en el tutorial. Una vez que conoces los distintos, las distintas opciones, las distintas acciones que tienes. Que son como minijuegos, ¿vale? Sí, realmente son sencillas, ¿vale? Lo complicado del juego es optimizar esas acciones para conseguir el mayor número de puntos posible. Es como le pasa a todos los euros, la verdad. Y no sé, yo no creo que sea tan complicado eso con la segunda, a lo mejor, no lo optimizar. Pero la tercera partida ya lo tiene, la tercera partida ya lo tiene. Ya es cuestión de hilar fino, ¿no? Pero no sé. Yo es que creo que yo he sido un poco torpe, a lo mejor. Una cosa buena que se me estaba olvidando es que, pese a llegar a 200 y pico de puntos, es un juego en el que, a ver, llegas al final del juego y hay posibilidades de que cualquiera gane. No se dispara, no hay uno que se dispare. Está muy parejo. Sí, sí, llegáis muy parejos los dos. Está muy bien compensado. Por lo menos, por ahora, no da la impresión de eso, de que hagas una bola de nieve, de que tú hagas algunas acciones y ya te dispares. Y digo, ¿dónde estás? ¡Grabi! Pues obtienes multitud de estrategias para conseguir puntos y ninguna está descompensada. De manera que si tú vas a una y tú vas a la otra, pues los dos tienen oportunidades de ganar, ¿vale? Ya es por optimizaciones, como ya vamos diciendo, ¿vale? Y eso está muy bien. También porque te mantiene dentro de la partida y está guay. De hecho, claro, las primeras partidas sí había bastantes diferencias de puntos, pero conforme hemos ido avanzando, las diferencias de puntos se han ido... De hecho, hubo una partida en la que gané por un punto. Sí, qué coraje. Fue muy divertido. Todo el rato me vas a reventar, me vas a reventar. De hecho, yo veía más o menos como iba la cosa y digo, buf, yo creo que no voy a llegar. Me remontó, o sea, yo iba por delante, ella me remontó, me sacó 40 puntos de diferencia. Y cuando contamos los puntos que te van al final, las fichas de modernismo, le gané por un punto, por un punto. Fue una partida épica. Y bueno, y por ahora el juego me gusta porque voy ganando yo. Por poco, pero voy ganando yo. Y esa parte también es muy importante y es de lo que es cosas que me gustan. Claro, el ser seguro para que no salga por la ventana. Exactamente. Y nada, vamos a pasar, si no hay más nada que decir, vamos a pasar. A ver, no sé, a lo peor. A lo peor. Pues lo peor dentro de lo mejor también es la cara B, el yin y el yang. Porque un juego que te ofrece múltiples acciones, 12, una docena, en el que unas a otras se unen para seguir generando otra más. Lo que se llaman combos. Ahí está. Pero es que sin parar, pues tiene dos grandes problemas. Uno es que te es harta de pensar. Sí, lo he denominado A, P, Antigua Alianza Popular. No, no, análisis, parálisis. Porque, dice tú, es que si cojo por aquí, pues entonces pongo los ciudadanos aquí, me hago esta acción, me hago esta otra y ahora me hago la diagonal que entonces la diagonal me va a llevar aquí. Puedo repetir esta otra acción que me va a dar punto aquí. Y después también me va a dar la iglesia de la Sagrada Familia que me va a ayudar a coger materiales, coger monedas. Pero, ¿y si lo pongo aquí? Porque este de aquí me coge, me pone losetas en la acera y luego coge y me hago un paseíto por el tranvía. Bueno, en resumen, que tiene bastante, que da de vuelta al coco y tiene bastante AP. Pero eso no creo yo que sea lo peor. Porque como yo no pienso, yo tiro para adelante y yo, pero bueno, eso yo creo que no lo peor. Lo peor es lo que te desespera. Lo peor es que, claro, como el juego tiene... ¿Tantas acciones? Vamos a poner tres acciones. Son cuatro, pero bueno, la cuarta es muy rápida. Las tres acciones que tiene el jugador. Que además puede combar y sacar una de ellas al tranvía y el tranvía tiene una cuarta opción del juego. Luego resulta que tiene también que montar la... O sea, hacer edificio, edificar. Es que su turno se puede llevar. ¿Tres cuartos de hora? Exagero. Pero que sí. Pero ahí hay, ¿eh? Pero que sí. Y claro, ahí estuve viendo el Kadi y medio tiempo de ver la primera parte entera. Exagerado, exagerado. Bueno, que puede llevar un poquito de tiempo el turno entre un y otro. Y nada más que somos dos jugadores. Eso es verdad. Así que a cuatro no sé si dará tiempo de hacer una paella, comérsela, la digestión y luego hay que tocar. No lo sé. O no. No sé. A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor son gente que juega más rapidito de nosotros. A lo mejor nosotros nos llevamos la... Yo reconozco que nosotros somos de parsimonia, ¿vale? Hacer las cosas tranquilos y disfrutar. Es como el que moja pan en la salsa, ¿vale? La salsa. Es largo. Puede ser un poquito, puede ser un poquito largo, ¿vale? Eso quizás es lo peor y yo no tengo mucho más que decir de lo peor, la verdad. ¿De lo peor? Pues yo creo que ya nada. Porque al principio, en las primeras partidas, yo decía, digo, Dios, qué decepción. Tenía un super high por este juego y he terminado de jugar. Eran dos o tres partidas y digo, no me quedan ganas de jugar otra. Yo te lo tiro por la ventana. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No puede ser? Si todo el mundo dice que está súper bien el juego, ¿cómo puede ser? ¿No puede ser? Total, que nada. Que yo seré que tardo en asumir, en absorber los conocimientos. No como la beta sponge. Absorbe y no deja huella. Y nada, hasta la quinta no va a la vencida. Hasta la quinta, pero ya me ha entrado la vena aquí. Por vena quito el veneno. Hasta el corazón. Es un buen juego. Sí, te quedas con muchísimas ganas de jugar otra vez. Es un juegazo. Es un juegazo. Es un hero game que es un juegazo y que me alegro de haber comprado. Y que se lo recomendamos a todo el mundo. Y vámonos con la penúltima, que es la comparativa. ¿Y con quién lo vamos a comparar? Pues vamos a ver. Como comenté al principio, este año teníamos dos juegos que le teníamos muchísimas ganas, muchísimo hype, hipercati, que le llamamos, porque vienen aquí a casa. Uno es el Barcelona y el otro, lo sabéis seguro, porque hemos hablado de un millón de DSDs. Y es Marrakech de Stéphane Fert. Por un lado Marrakech y por otro lado Barcelona. Y los vamos a comparar por varios motivos. El primero de ellos es porque eran los dos juegos que más estábamos esperando este año. Sí, los que más ganas teníamos de tener. Los dos han salido bien, porque podíamos haber tenido un poquito de por favor y haber dicho tú, esto me ha decepcionado, como nos ha pasado con algunos otros juegos. Y no voy a nombrarlos ahora, ya lo sabéis que no siga. Una gama sangre, yo una gama sangre. Bueno, pues estos dos juegos no nos han decepcionado, ni Marrakech ni Barcelona. Ambos son muy buenos juegos. Muy buenos y muy recomendables. Muy, muy recomendables. ¿Y con cuál nos quedamos? A ver. Es como con quien te queda, con papá o con mamá, ¿no? Es igual. Pero me voy a quedar un poquito más, un poquito más con Marrakech. ¿Vale? Es que, a ver, estos son sensaciones. ¿Vale? Estos son... Sensaciones. Sí, es... A ver. Son juegos que también tienen dentro minijuegos. Son juegos que tienen combos. Son juegos que tienen cierto parecido. A ver, no tienen... En realidad no tienen mucho que ver, pero sí tienen cierto parecido. Los dos son euros. Los dos son... Los dos les tenemos muchas ganas. Los dos tienen un colorido precioso. Los dos tienen muy bonita, no sé, a nuestro parecer. Vaya. Los dos tienen muchos minijuegos. Tienen sus minijuegos. ¿Vale? Pero... Muchos combos. Como Fez, no hay nadie montando minijuegos y haciendo que encajen... Oye, que este no se ha quedado nada atrás, ¿eh? No, no. Para nada. Pero mi sensación con Marrakech ha sido de... O sea, yo ahora mismo me dicen, ¿cuál quiere la uva de los dos? Y te digo, un Marrakech y luego un Marcerona. De postre. ¿Vale? Pero un poquito más en Marrakech. ¿Vale? Son dos pedazos de huevo, la verdad. A este creo que le puse yo un 8,5. Y creo que tú le pusiste... No, tú le pusiste menos. Yo le puse un 8,5. Bueno, pues creo que me parece que fue entonces un 8 y yo le puse un 8,5. Yo le puse un 8,5 y creyendo. ¿Vale? Y yo le puse un 8, creo que recordar. ¿Vale? Pero un juegazo, un juegazo. Y lo único, la única peda de Marrakech, ya lo he dicho muchas veces, es que está muy caro. Es que... Sí, es muy caro. Para lo que te ofrece, es caro. Este, para el precio que tiene, pues tiene unos materiales muy acordes. En calidad precio, está mucho mejor Barcelona que Marrakech. Porque, mira, no más que la calidad de la caja, mira, aquí lo estamos viendo. El cartón este más malo que para atrás. Y este cartón durito, precioso. Tiene más calidad. Pero, ya digo, sin embargo, lo que es el juego, yo particularmente me quedo un puntito por encima con Marrakech. ¿Vale? ¿Y tú cómo lo ves? Sí. ¿Vale? Estás copiado. Porque, vamos a ver. Este, pero a lo mejor con el tiempo cambia la cosa, ¿eh? Porque este ha ido ganando, conforme hemos ido jugando, nos ha gustado más. Conforme hemos ido controlando más los combos y el enlazar todos los juegos y esa vez. Claro, pero es que si hago esta acción, ahora esto me va a venir bien para luego la puntuación esta de la loseta de modernismo. Y cuando tú ya sabes controlar eso, pues entonces tú ya disfrutas. Ya las últimas partidas he disfrutado como un cerdito en una charca. Pues nada. Maravilloso. Pues nada, ambos son juegos, pues con minijuegos, juegos con muchos combos, juegos con bastantes puntos. Aunque este se va a sumar al punto. Sí, este yo creo que más. ¿Vale? Y si os gusta ese tipo de juegos, os va a encantar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. ¿Vale? Cualquiera de los dos. Maravilloso, maravilloso. Y luego, pues igual, son iguales de alegre los dos, las estéticas, en la duración más o menos del juego también. Mira, de hecho hasta la caja lo pone. Bueno, este pone un poquito más largo, de 90 a 120 minutos. Pero no se te hace nada largo este, ¿eh? Yo creo que... Nada, 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 nada. De hecho además es más... Es algo más rápido de turno, que quizá lo único que... Sí, quizá es eso lo que es la diferencia entre uno y otro. Que el turno es más ágil. Es una cosa que te puede ir pensando mientras que está el otro jugando. Y a ver, este también, pero es que... Bueno, la cosa puede cambiar igual que este también. Tiene quizá... Porque este La Torre te hace que sea un poquito imprevisible tu próximo turno. Y este, pues si tú me pillas el sitio donde me quiero poner yo a mis ciudadanos, pues me ha fastidiado todo mi estrategia. También tiene eso, también tiene su poquito de interacción. Quizá Marraqués tiene menos. Pero como ha comentado Isma, el tema de La Torre también tiene su puntito de estrategia. También tiene su puntito de estrategia. Y bueno, ¿y qué más cositas? Pues por ejemplo, el Marraqués, al igual que el Barcelona, está también muy tematizado toda la estética. Todo muy relacionado con Marraqués, todo lo árabe, todo el adorno, decoración, mipel, todo. Sí, la estética, sí. Pero el tema, fíjate tú que Barcelona está mejor sobre todo si te lees el manual. Que te vienen muchas curiosidades históricas. Claro, tienen muchas notas históricas. El manual está perfecto, pero os invitamos a que veáis nuestro tutorial que, modestia aparte, nos ha salido muy bonito. Y muy útil. Que eso, que también ya lo habéis dicho ya el manual, es muy bueno el manual de Barcelona. No es un tutorial corto, pero sí es eficiente. Que hay veces que te ves tutoriales que son cortitos, luego te tienes que buscar 43 más para poder entenderlo, porque se dejan en el tintero 24 cosas. Pues este prácticamente lo contamos todo. Sí, yo creo que sí, que todo, todo, todo. Bueno. Y nada, y que sí, que nos aconsejamos cualquiera de los dos, vamos. Maravilloso, yo a este, este ya va por el 9, 9,5 de notas. Y Barcelona, como ha llegado más tarde y hemos jugado menos. Pues vamos a ver, pues precisamente es lo que vamos a decir. ¿Qué notas le das tú a este Barcelona? Pues eso, como hemos jugado menos, porque nos ha dado menos tiempo, lleva menos tiempo en casita. Menos de una semana, así que ya le hemos dado caña. Sí, claro. Pues un 8,5, un notable harto y increscendo también, igual que el marraqués. La misma, no toca el marraqués. 8,5 progresa adecuadamente. Cuidado. Pues bueno, yo en mi caso, teniendo en cuenta, a ver, por un lado, en calidad-precio es mejor que marraqués. Muy bien. Es mejor que marraqués. Muy bien. La parte negativa es lo que comento, que el interludio entre uno y otro, entre un jugador y otro, ¿vale? Lo que hace es que vas a empeñar la nota. Después, la sensación que ya comentaba, esa sensación que me da Marraqués, que me da Feld, no me la termina de dar Barcelona, ¿vale? Bueno, siendo un juegazo, siendo un juegazo, yo le voy a poner un poquito menos que a Barcelona. A Barcelona le puse un 8. A este le voy a poner un 7,75. ¿Por qué es una diferencia? ¿Vale? Poquita diferencia, poquita diferencia. Porque también es un juego que la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y yo creo que vamos a seguir jugando y dándole partiditas porque este Barcelona lo merece, merece la pena, ¿vale? Y es que te invita a jugarlo, nada más que con la estética que tiene. La estética, que Barcelona es una ciudad que me encanta. En la que vivió. En la que viví también. Su infancia. El juego la describe muy bien, la tematiza, el arte, se parece bastante, o intenta parecerse y está muy bien. Y, bueno, su 7,75. ¿Te hace partícipe de esa historia de la construcción del example? Está chulo, yo creo que ya digo, es un juego que aconsejamos vivamente a todos los amantes de los Eurogames. Juegas. Sobre todo los que les gusten las ensaladas de punto, que les gusten los minijueguitos y los combos. ¿Vale? Porque no os va a defraudar para... No, no. ¿Vale? Barcelona. Pues ir comprando. Barcelona, zonas y... Barcelona es bonas y la bolsa sana. Ay, ay. Bueno, pues eso, que os va a encantar el juego. Barcelona. Y nada, pues ya hemos terminado esta maravillosa reseña. La reseña que hará que amen las obras. Y lo que tenemos que comentaros, como siempre, precisamente que comentéis, por favor, abajo en la cajita de los comentarios, evidentemente. Y nos digáis qué os ha parecido, qué os parece el juego, qué os parecen los juegos con combos, qué os parece Barcelona Capital. Si habéis paseado por allí, si os parece que la Sagrada Familia está terminada ya o no está terminada. Que no está terminada. No está terminada. Si, no sé, si os gusta guardacola para entrar, si lo que ustedes queráis. Pero bueno, si es sobre el juego, pues igual mejor. ¿Vale? Y que, a ver, yo Dani García no... Bueno, se supone que tiene otro juego más. Sí, Arbórea creo que sí. Arbórea, algo así, ese no lo hemos visto. No lo conocemos todavía. Pero que vaya estreno. Sí, para ser exactamente un autor novel, el estreno ha sido de quitarse el sombrero. Qué estrenazo. Muy buen estreno, muy buen juego. Daniel, enhorabuena Dani. Y nada, que más, que estamos a puntito, a puntito, a puntito. Si no hemos llegado ya a los 500. Esperemos que sí, que ya hemos llegado. Esperemos que ya no hemos llegado. Estamos deseando de hacer este especial. Hombre, es que este vídeo lo estamos haciendo el domingo. ¿A qué estamos hoy? No sabemos a qué estamos. Yo qué sé, 6 o 7, estaremos 7 creo. A ver, 8. 8. 8 de octubre. Y hasta el, bueno, hasta el 10, hasta el 12 o el... Por ahí no sabrá. 13 de octubre no va a salir, claro. Bueno, en resumen, que si en todo caso, hacernos el favor de suscribirse porque nos ayuda a crecer, nos ayuda y nos da esa alegría, esa motivación para hacer siempre estos vídeos tan... Nos apoyáis. Tan vídeos. Y sobre todo porque el especial tenemos, uff, tenemos las ostras de, por no decir otra cosa... Yo no tengo ni idea de lo que es, porque es que cada vez que dice eso me asusta a ver que vengues va a querer hacer. Allí en el armario tenemos, uff, ya veréis, ya veréis que vamos a tener hasta jueguecitos buenos para, 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 para sorteado, ya veremos cómo lo hacen. Los reyes magos se adelantan este año. Han venido con el camello, nos lo han soltado aquí y ha dicho, y después reyes magos. Bueno. ¿Y dónde va a entrar? Bueno, una cosita, que si estáis por el Festival de Córdoba, que a ver si os vemos, que vamos a estar por allí. Y, bueno, cuando publiquemos este vídeo estaremos allí. Así que nada, si nos veis, por favor, os invitamos a que nos saludéis. A que nos paréis y nos digáis, ¡ay, si suelos los dedos y una mesa! ¡Ay, ¿dónde me he metido la mesa? Y ese tipo de cosas. Ah, ¿no sueles dedos? ¡Ay, dame cinco duritos para el autobús! No, no hiciste eso, que no tenemos. Que no, que los cinco duritos no se llevan. Bueno, ya está. Acordarse también de darle a la campanita para que YouTube os avise de que ya están listos los vídeos como este y que más, que más, que más, que más, que más. Que compartáis toda la sabiduría lúdica y todos estos maravillosos vídeos sobre juegos para que todo el mundo venga al reveal, ¿vale? Y si no os ha gustado, pues lo que tenéis que hacer, señores, es... ¡Pues irse! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!